Dice la Palabra de Dios, porque no hemos dado a conocer el poder de la venida... Ah, ¿dije la cita? Ah, bueno, lo dije, sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Sería lindo que cuando uno va a compartir la Palabra, en medio de las canciones, ahí vaya a hacer su... Y después cuando estamos acá, ya... Ayuda. ¿Amén? Yo le doy un consejo nomás. Verso 17. Pues, cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, diga, atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es importante esta palabra que acabamos de leer, como toda la palabra de Dios. Y creo que Pedro estaba hablando, o había hablado, de la diligencia y tener una actitud correcta acerca de lo que es la palabra de verdad, como dice él, y que negaba toda acusación que tenía contra aquellos falsos maestros que muchas veces se levantaban en contra de las enseñanzas del apóstol Pedro, como también la de Pablo y de todo, porque no crea que el ambiente donde fue escrito la palabra del Señor, o donde fue transmitida, no era un ambiente, bueno, era también de muchísima hostilidad y también donde había muchísima oposición y se levantaban muchos falsos maestros y un montón de diferentes enseñanzas filosóficas que contradecían la palabra de Dios. Y estos que se habían levantado, como muchos decían, no hablaban de fábulas artificiosas, sino que realmente estaban hablando de parte de Dios lo que habían podido ver, lo que el Padre les había permitido ver de parte del Señor. Entonces, lo que Pedro decía, que la base del mensaje no era un mito, sino un testimonio verdadero. ¿Cómo nosotros necesitamos en nuestros días estos testigos que han visto y que ven cada día al Señor? No con los ojos estos, como era Pablo, que después, como dice Pedro, con nuestros ojos oculares, sino que hoy recién, a veces, yo no me pongo de acuerdo con los que van a ministrar la palabra cantada, pero da la coincidencia o la dirección del Espíritu que muchas de las cosas que hablan o que cantamos tienen que ver después con lo que vamos a compartir. Y una de las cosas que recién estábamos poniendo en palabras a través de canciones es que decíamos, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver. Y creo que hoy no estamos hablando de ojos oculares, si estamos hablando de los ojos del Espíritu, que necesitamos hoy, imperiosamente, una generación que sea testigo de este Cristo verdadero, testigo de esta verdad. Los días que se avecinan no son días fáciles, y no quiero poner que viene una pandemia, ni que viene un terremoto, ni nada de eso, en cuanto a tiempos espirituales. Pero eso no quiere decir que sean imposibles. Cristo viene a buscar una iglesia victoriosa, que no está basada en victorias personales, sino que está basada en la victoria eterna de la cruz. Y nosotros hoy no necesitamos tener lectores de la Biblia, porque tenemos un país que es cristiano. Vivimos en un mundo que hay mayoría de cristianos, que dicen ser lectores de la Biblia. Pero después vemos una falencia, vemos un montón de cosas que uno puede leer la Biblia, pero otra cosa es poder ver, ser testigo del poder de Dios en su propia vida. Un testigo es alguien que vio, que presenció algo. Y yo creo que Dios nos ha llamado, en primer lugar, a que cada uno de nosotros seamos testigos de lo que hemos visto. Y acá no vamos a competir quién vio más o quién vio menos. Porque Dios no es ni más ni menos. Vieron que hoy hay canales que dicen estar plus, estar plus, quiere decir estar más. Plus yo no sabía qué quería decir en inglés, más. Pero hoy hay mucha gente que quiere un Cristo más. Una iglesia más. Un evangelio más. Nosotros tenemos que saber que es Cristo solo. Cristo, que no hay más. Es el Cristo en donde Dios encerró todas las cosas. Entonces nosotros no debemos desatendernos con los más que a veces puede haber alrededor, sino que estemos atentos a todo lo que el Señor nos quiera revelar. Por eso vuelvo a decir, no es quien sabe más, porque cada uno de nosotros vamos a ir teniendo una medida de revelación, de entendimiento, de lo que Dios, a cada uno, y yo siempre uso esta palabra, nos ha permitido ver por gracia. No es porque usted sea mejor o yo sea mejor, sino por gracia. Dios nos está permitiendo ver un poco más. Y esto también tiene que ver con una búsqueda, tiene que ver con un interés, tiene que ver con una vida que cada día nos podemos presentar al Señor y decirle, Señor, aún queremos seguir viéndote y queremos aún conocerte mucho más profundamente. Y eso tiene que ver en la oración, en el clamor de una iglesia. ¿Sí o no? Por eso hoy, algo que muchas veces, que no lo tenía en las notas para compartir, pero muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad de hoy, en la cultura y en la expresión de los jóvenes de hoy, de la gente, es un estado de insatisfacción. ¿No es cierto? Que a lo mejor usted lo tiene en la mesa todos los días y a lo mejor le dice a los hijos y dice, oh, ya empezá con el pasado. Pero me acuerdo que antes, ¿no es cierto?, no existían ciertas cosas que hay ahí hoy y nuestros padres nos retaban y decíamos, bueno, nos conformábamos con menos. Pero esto también no es algo que le pasa a usted. Es un estado donde está la gente hoy en un estado de insatisfacción. Por eso esta insatisfacción ha dicho, bueno, con Dios no nos alcanza. Tenemos que buscar otra cosa más. ¿Se da cuenta? Es como que no nos alcanza con Jesús. No nos alcanza con que Jesús haya perdonado nuestros pecados, nos ha dado una vida. Necesitamos otra cosa. Necesitamos más novedad, necesitamos novedad. Y por eso el hombre, en un estado de insatisfacción, no le dio gloria a Dios, no le dio gracia al Señor, se envanecieron en su propio razonamiento y Dios los entregó a toda clase de concupiscencia, de pecado y un montón de cosas. Por eso eso está muchas veces en el corazón de los hombres y cuando hablo de hombres no estoy hablando de varones, sino de la creación de los hombres, de tener un sentido de insatisfacción. Por eso hoy tenemos tantos problemas como problemas psíquicos, problemas de muchas veces depresión o de tantas cosas, porque no hay nada que nos pueda traer el verdadero placer. Y el que realmente no ha conocido al Señor, no ha visto al Señor, no ha podido contemplar su gloria, no puede contemplar la hermosura y la grandeza de Dios, y claro, no te va a alcanzar con ser un religioso y venir los domingos a la iglesia o leer la Biblia. Dios es mucho más que eso y nos quiere llevar a esa vida de profundidad, no de una religión ni tampoco de un fanatismo, sino que nos quiere llevar a que lo podamos conocer mucho más profundamente. Por eso tenemos estos problemas, y estoy haciéndolo toda a modo de introducción, tenemos tantos problemas matrimoniales, familias que se casaron, matrimonio, y empezó un estado de insatisfacción, ya no me alcanza con esto, no me alcanza con lo otro, compramos esto, compramos aquello, sería la sociedad de consumo que tenemos hoy. No me pongo en contra de todo eso porque es lo que nos toca vivir, pero cuando nosotros dejamos de encontrar en el Señor la majestad, como dice acá Pedro, nosotros vimos tu gloria, nosotros vimos tu majestad, nosotros fuimos testigos oculares, no venimos a hablarle de fábulas artificiosas, ni de cosas de hombre, les estamos hablando de la realidad que Dios, por su gracia, nos ha permitido ver. Y necesitamos que cada día la iglesia pueda entrar en ese estadio espiritual, de que no se ha conformado en el sentido, en el buen sentido con las cosas que tiene, sino quiere conocer aún más la profundidad y la hermosura de este Dios. Y para eso decirle al que está al lado, no escatimes ningún esfuerzo, porque a veces, por eso dice, es interesante leer este texto, y lo dejo para que lo lea, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas o imaginaciones. Yo creo que Dios está levantando una iglesia que no está basada en imaginaciones humanas, ni necesitamos ninguna cosa humana para levantarle el ánimo a los hermanos, necesitamos conocerlo y verlo cada día más claramente al Señor, más allá de lo que estemos viviendo, no estamos viviendo. ¿Se entiende? Entonces, la base de este mensaje, la palabra ahí artificiosa es mito, en algunas traducciones, o sea, no es un mito, sino es un testimonio verdadero. Y pongo la primera pregunta, lo que vos has visto de parte de Dios, ¿es un testimonio verdadero que tenés o estás viviendo por el testimonio verdadero de otro? Y yo quiero animarte a que vos, por más, mirá, yo cuando me acuerdo conocimos al Señor y empezamos a venir a reuniones, y no lo hago en forma de crítica, pero me acuerdo que en aquel tiempo, no tanto acá, pero a veces cuando íbamos a otro lugar se usaba mucho dar testimonio, ¿no es cierto? Entonces las reuniones, la gran mayoría de las reuniones estaban basadas en testimonios, había una canción, habían coritos, y después, a ver, los hermanos pasaban a dar testimonio, claro, pasaban a dar cada testimonio que decía uno, yo maté a cuatro y después conocí al Señor, yo para dar ese testimonio, yo no maté a nadie. El otro dijo una vez uno, yo tuve 35 mujeres hasta que conocí al Señor, pero después tuvo 38 también, o 40, ¿no? Claro, vos frente a esos testimonios que daban vergüenza, decían, yo era un borracho, yo andaba por las calles perdido hasta que encontré al Señor y los hermanos, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y cuanto más catastrófico o más dramático era la vida de la persona, más se exaltaba, ¿no es cierto? Bueno, así quedamos también, porque muchos hermanos vivían por el testimonio de ese hermano, de esa hermana, y se lo veneraba, se lo admiraba, che, fíjate a este hermano, mató a dos personas y conoció al Señor, entonces yo voy a matar a unos cinco y después lo conozco al Señor, porque después nosotros tenemos que ver qué es lo que empezaban a pensar nuestros chicos que estaban ahí escuchando eso, y decían, y bueno, yo me voy al mundo, me voy al mundo, mato a uno, qué sé yo, engaño a mi mujer, si total, después hay que conocer al Señor y ya se arregla todo, entonces necesitamos un Star Plus, un Dios estrella, porque acá Pedro habla de la estrella de la mañana, del lucero de la mañana, no de Star Plus, está hablando de la estrella única y real y verdadera que es Cristo, hoy nosotros tenemos Star Plus que es esto, que es esto, más esto, más esto, más esto, más esto, porque al hombre no hay forma, cuando te llaman a alguno de los canales de televisión, bueno, pero nosotros le damos HBO, le damos Netflix, le damos esto, para ver si a usted lo puede encontrar, para ver si nosotros podemos caer, porque el hombre es un eterno insatisfecho y las chicas que trabajan en esos Hall Center tienen miedo, no sé si se llama así, ¿cómo se llama? sí, Hall, ¿eh? No sé si se llama así, bueno, tienen miedo porque le llaman y dicen, bueno, pero yo voy a hacer mis quejas, entonces esta es la generación, nosotros vivimos en un estado de insatisfacción, lo mismo le pasó a Adán, Dios lo había puesto en un huerto donde le había puesto un montón de árboles y había puesto dos árboles, uno de la vida y el otro de la ciencia y le dijo, de este no podés comer, comé de todo lo que hay, mirá, tenés todos estos árboles, tenés todo para hacer una fiesta, pero apareció la serpiente, el engaño y esa es hermanos, una de las palabras que más debemos trabajar es a veces el estado de insatisfacción que hay en el corazón nuestro y a veces de las familias, de los padres, de los hijos hacia los padres y voy a decir lo más terrible, es matrimonialmente lo que se vive en un estado de insatisfacción que ya no le satisface un marido ni una mujer, ya no sabe qué probar ni hablar de las demás cosas, porque toda la perversión que ha entrado es por la insatisfacción de lo que Dios ha creado contra el diseño divino de parte de Dios, entonces Pedro plantea esto, dice, yo no estoy acá hablándoles de una fábula, yo no le estoy hablando de algo que inventé, de una imaginación mía, yo lo vi con mis propios ojos y tengo el testimonio verdadero de que esto es una realidad, no solamente lo vi a Jesús caminar en la tierra de Jerusalén y por diferentes lugares sino que también lo vi crucificado, pero también lo vi resucitado y tengo para decirles algo y lo sigo viendo, porque Pedro fue así o no, Pablo no estuvo con Jesús en las calles, pero Pedro sí, Pedro hasta lo negó, Pedro hasta un día se fue a un lugar a pescar y no pescó nada y el Señor se le apareció, ¿no es cierto? Entonces, no estaba hablando algo inventado, decirle que está al lado, no inventes, no imagines, porque no necesitamos más, en Cristo está todo. por eso hay gente y qué más puedo hacer y qué más puedo pedir y qué más puedo orar es conocerlo a Él porque en Él ya está todo, no es lo que nos va a dar, es lo que ya nos dio en su Hijo, ¿se entiende? Entonces, Primera de Pedro dice 2.11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que, perdón, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que te abstengas de todos los deseos carnales. Si hay un estado de insatisfacción no está en la carne, en la vieja creación, pero en la nueva creación que es en Cristo estamos viviendo de su plenitud. Usted cuando escuche la palabra plenitud quiere decir entre otras cosas que viene del griego pleroma, quiere decir estar lleno sin ningún vacío, ni una gota de aire entra ahí, estar totalmente pleno en el Señor. Entonces, amados, como peregrinos y extranjeros, no somos ciudadanos de la tierra y vamos a encontrar que dice los deseos carnales que batallan cada día contra el alma, mantengamos, dice, nuestra manera de vivir entre los gentiles para que los que murmuran de vosotros, porque eso fue todo un contexto de persecución, de hostilidad, de crítica, para los que murmuran de vosotros, los que hablan mal de vosotros, no te pongas a defenderte, no te pongas a decir esto, sino como dice acá la palabra de Dios, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras y esto lo llevamos con Pablo, para él, Pablo, la buena obra no era el hacer, la buena obra en su vida era Cristo, aquel que comenzó la buena obra, entonces no se trata de mi obra, se trata siempre de la obra de Cristo en cada uno de nosotros, entonces, primero, todavía no les di el primer punto, pero hoy podemos tener la Biblia, pero no interpretarla, para luego expresarla en el mundo y Jesús dijo a los discípulos en el primer lugar, así alumbre vuestra luz, dice, esta mismo que dijo Pedro, le está tomado casi de Jesús, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz y que vean y glorifiquen a Dios, así dice Mateo, o sea, las batallas que tenemos en estos días es contra esa buena obra, es contra la expresión de Cristo que hay en tu vida, lo que Dios por gracia te ha permitido ver, ¿se acuerdan cuando nosotros veníamos a la, enseñábamos a los niños, nosotros lo primero que hicimos cuando llegamos acá, yo vine a la inauguración de este lugar que era de esa columna para atrás, todo cerrado, todo cerrado, no estaba nada de eso y veníamos del entierro de mi hermano, del entierro de Jorge del cementerio y venimos acá y lo primero que yo le dije al pastor, bueno, queremos hacer algo, queremos servir al Señor y nos dijo, bueno, vayan a tener horas felices, empezamos a trabajar con los niños en el barrio norte, llamamos horas felices y entre una de las canciones que cantábamos decíamos, esta pequeña luz, me olvidé, que en mi corazón nació esta pequeña luz, bueno, esta pequeña luz, pero no está hablando como una pequeña luz que no, está hablando que en mi vida, aunque yo sea pequeño, yo puedo expresar la luz, la medida de esa verdad que está en mí, entonces no se trata de ser grande y elocuente, ni se trata de hacer grandes cosas, sino de expresar, por eso la batalla siempre será contra la buena obra que Dios ha comenzado en tu vida, que es la expresión de Cristo que se va formando en tu corazón, ¿se entiende? Y esa es la batalla que se brinda todos los días y es por eso necesitamos ser testigos y conocerlo al Señor, porque cada día habrá una batalla que se va a levantar contra esa expresión, contra esa verdad, contra eso que Dios te está revelando, ¿amén? ¿Lo crees o lo crees? Muy bien, entonces, primero, nosotros tenemos que entender que damos a conocer lo que por gracia Dios nos está permitiendo ver, es más o menos lo mismo, pero lo quiero poner así porque si no hay puntos algunos se pierden, pero tenemos que saber que nosotros no tenemos que dar a conocer cualquier cosa, tenemos que dar a conocer lo que Dios por gracia nos ha dado a conocer a cada uno y eso no tiene que ver con un testimonio personal, tiene que ver con el testimonio de Cristo en tu vida, tiene que ver con un testimonio corporativo, tiene que ver con una vida que se va formando en cada uno de nosotros y eso no tiene que salir a hablar cualquier cosa porque dar testimonio, mira, yo siempre digo esta frase hasta que usted la aprenda y todos la aprendamos, San Francisco entre otras cosas, voy a decir, digo San Francisco para no decir el nombre de él, pero él dijo predica todo el tiempo y cuando no tengas más palabras, perdón, cuando no tengas más nada para hacer, usa las palabras, o sea, no se ponga ahí con las palabras de salir a hablar sino que nuestra vida es una expresión de la verdad que se ha formado en nosotros y que Dios por su gracia nos está permitiendo ver y creo que nosotros nos encontramos en este tiempo porque estamos mirando lo mismo, no estamos mirando a unas personas, no estamos mirando a una organización, estamos mirando a Cristo, por eso es mucho más fácil criticar lo externo, por eso nosotros hoy hay iglesia que los que andan en la carne es más fácil criticar lo externo, lo que usted ve de mí, lo que usted ve del hermano, pero no fuimos llamados a ver al hermano, fuimos llamados y a conocer a Cristo, dice Pablo que ya no somos una nueva creación y ya no quiero conocer, yo quiero ver a Cristo en cada uno de mis hermanos y ese ver de a Cristo no es una demanda que yo le hago a mi hermano, sino es algo que yo debo realmente discernir por el Espíritu para ser edificado, amén, entonces tengamos que saber que leer la Biblia es un hábito bueno, es un hábito espiritual y magnífico, pero si nosotros miramos las estadísticas nos daremos cuenta que hoy tenemos un gran analfabetismo bíblico en todas sus dimensiones, aunque sabemos bien que la Biblia son cuántos libros, 77, no digo, cuántos, 60, y la Biblia son libros que contienen la palabra de Dios, y eso es importante que nosotros lo sepamos, que contienen la palabra de Dios, pero hoy tenemos tristemente un analfabetismo escritural de la palabra de Dios, entonces sí tenemos que usar fábulas, tenemos que usar imaginaciones, pero necesitamos volvernos a la palabra, porque ahí también nos ayudará a poder ver cada día al Señor, por eso lo que las personas no conocen es lo que Dios está hablando, no, a veces conocemos la Biblia, la leemos, pero no conocemos lo que Dios nos está hablando, creo que hoy cantamos acerca de oír la voz de Dios, encontramos también otro nivel de analfabetismo porque no sabemos cuál es el hilo de la Biblia, de la palabra de Dios, no conocemos el hilo, a veces no entendemos la cronología de las cosas, no entendemos cuál es el panorama de toda la Biblia, no conocemos a sus autores, no conocemos los momentos en que se escribieron, no conocemos los contextos en que fueron escritos, por eso un texto fuera de contexto será siempre un pretexto y esto no lo inventó yo hace más viejo que la escarapela, porque lo venimos enseñando y no lo enseñé está hablando de que yo prisé acá, ya se decía eso, no lo inventó ningún maestro, esto ya viene hace rato, he dicho, entonces esto no es una cosa que sucede ahora, viene durante mucho tiempo, porque una de las cosas que hace el hombre es siempre agarrar las cosas para sí, cuando yo realmente no puedo ver al Señor, entonces voy a tratar de inventar algo a ver cómo podemos hacerlo y ese es el peor de los problemas que tenemos, que estamos usando la imaginación, que estamos llevando a cosas que inventa la mente y no ir a ver lo que Dios nos está hablando, ¿cuánto dicen amén? por eso ese analfabetismo es una oposición y cuando vienen los días malos aplicamos mal la palabra de Dios, lo que Pedro está diciéndoles es esto, muchachos, estamos en un momento difícil, ni loco me voy a poner a inventar cosas, si no necesito ir a la verdad, a la palabra de verdad y los días que nos tocan vivir de tanta oposición y de cosas que muchos hermanos que antes estaban con nosotros y que alababan a Dios y hoy niegan la fe se han vuelto atrás en un tiempo de apostasía como también lo vivió el apóstol Pablo dice Demas me ha dejado amando a este mundo Alejandro el caldelero me ha causado muchos males y ha sido un montón lista de discípulos que él tenía pero la palabra el fundamento está firme hoy encontramos hermanos que al vivir por la fe del otro cuando el otro afloja yo también aflojo lo voy a decir bien en la versión de la calle pero a veces pasa eso ¿por qué? porque no hay fundamentos firmes no hay fundamentos en cuanto a la vida en Cristo no conocen las escrituras y tienen realmente un rollo tremendo pero no saben cómo desenrollar la vida y Dios nos quiere llevar a esa profundidad a que cada uno de nosotros corporativamente como cuerpo podamos decirle Señor queremos aprender y queremos volvernos como un niño y hasta a veces decimos Señor me vuelvo que no sé para poder aprender porque a veces no aprendo por mi orgullo por mi vanidad por creer que ya no necesito nada total sangugle y hoy cuanto más la inteligencia artificial pero hay una hay una hermana que es profesora de biología la pastora de General Levalle y ella siempre me dice mira yo doy a veces un trabajo en el aula y tengo dos o tres chicos que trabajan hacen muy bueno con la inteligencia artificial pero después que hacen los trabajos vienen y me dice profesora esto que dice acá en la inteligencia artificial es verdad porque la inteligencia artificial te puede decir algo pero si vos no tenés conocimiento diríamos en la versión popular te vas a tragar unos sapos tremendos y si ahí te dice que el color verde no era verde que ahora es azul como pues si toda la vida creí eso por eso nosotros tenemos que saber conocer el tiempo las escrituras el momento y esto es lo que Dios nos quiere hacer ver ¿se entiende? es lo que podamos ver para realmente permanecer en un estado de firmeza y esta firmeza no tiene que ver que yo voy todos los domingos sino esta firmeza en el único lugar que yo la encontré es estar en Cristo en esta nueva creación porque en él dice Pedro dice Santiago que no hay sombra no hay variación eso permanece no hay un estar una estrella más es el lucero de la mañana que ha nacido en nuestros corazones y lo ha llenado todo ¿se entiende entonces? ¿amén? si no dice amén no importa por eso hoy tenemos estas cosas no no importa si el creyente sabe oír al pastor porque nosotros tenemos que saber oír a Dios primeramente y por consiguiente vamos a saber oír lo que Dios habla a través del pastor una de las cosas que nosotros estamos viendo con Francisca es que queremos que aprenda a hablar ¿si o no? y uno cuando tiene un bebé cuando aprende a hablar dice las primeras palabras y cuando viene un amigo le dice decí papá papá decí mamá mamá ¿le gusta a usted eso? pero para que aprenda a hablar ¿qué es lo que tiene que aprender? a oír entonces nosotros creemos sabemos que no nos importan ciertas cosas si sabemos oír lo que Dios nos está hablando los domingos si sabemos lo que Dios nos está hablando a través de la palabra con tal que yo sepa hablar en lengua y diga rarra, catarra, barra, zarra ya está y no es así porque nosotros transportamos una verdad y nosotros muchas veces hemos transportado un engaño hemos transportado cosas que realmente no han sido verdad en nuestra vida y recuerde que la verdad no soy yo sino que la verdad es el Cristo que se va formando en mí ¿amén? porque fíjense como era Isaías y el profeta Isaías dice algo que pasa hoy Isaías capítulo 5 20 de los hay si usted después lo puede leer todo el capítulo en la casa dice así hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo no sé si alguna vez te pasó yo me acuerdo que una vez fui a Brasil entonces estaba comiendo algo como tallarines y agarraba los saquitos y lo echaba digo pero esto está asqueroso claro entonces el pastor me dijo pero escuchame Gaby le está echando azúcar pero el azúcar y la sal viste tienen el mismo color lo único que hay que hacer es gustar pero igual le estaba echando edulcorante entonces estaban asquerosos dicen no te cambio te traigo otra cosa entonces vemos como el engaño si usted ha gustado de la sal es muy probable que se dé cuenta lo que la diferencia que hay entre el azúcar ahora fíjese como es el planteo acá que dice el profeta hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno entonces estamos en un tiempo de muchísima hostilidad entonces eso nosotros lo podríamos llamar a lo malo no le llamamos malo a lo malo tiene un nombre y es pecado ¿qué tiene de malo? que no tiene nada de vamos a decir de bueno que tiene todo el pecado del mundo y el pecado el de la única manera que se arregla es de la confesión o no es así y es pedirle perdón al Señor y reconocerlo por eso a veces no sé cuánto hace que vos no practicás esto de confesar de decirle che hermano necesito hablar algunas cosas no necesito hablar de ciertas cosas que hablamos siempre hablamos de aquel hermano que no se congrega del otro que no viene de aquella que se fue al baile y no vino a la reunión ya no hablemos de esas cosas necesito hablar de algo que Dios me está permitiendo ver en mí que yo también a lo malo a lo bueno le llamo malo y a lo malo bueno y eso termina siendo un pecado y un pecado la palabra pecado entre otras cosas significa no dar en el blanco entonces no puedo dar en el blanco no estoy avanzando en nada cuando digo acá que el evangelio es de avance que Dios ha traído una transformación a mi vida entonces estamos inmersos en todo este barullo que arman las tinieblas y es como dice Pedro nosotros no le hemos hablado cosas artificiosas sino que le hemos hablado la verdad lo que Dios nos ha permitido ver y por eso hemos subsistido hasta acá pero a veces encontramos que hay gente que anda echando agua por todos lados Pablo dice en Timoteo a Timoteo dice muchos naufragaron en la fe ¿qué es naufragar? es hundirse ¿y cómo empieza un naufragio? muchas veces con un barquito que empezó a romperse un poquito y de pronto le empezó a entrar agua y cuando quiso acordar naufragaron en la fe se hundieron en un mar de dudas en un mar de angustia en un mar donde a lo bueno se le decía malo y a lo malo bueno a las tinieblas luz y a las luz las tinieblas donde en un estado de confusión en un estado babilónico en un estado de la torre de Babel donde hay confusión todo es confusión entonces hermanos no se trata de un testimonio de que Dios te sanó de Juanete sino se trata de tener el testimonio de la verdad el testigo fiel así lo nombra en el libro de Apocalipsis el testigo fiel ¿sabe quién es? no es usted el testigo fiel es Jesús ese es el testigo fiel tener el testimonio en tu vida del testigo fiel y cuando no tenés ese testimonio decís Señor quiero conocerte mucho más profundamente por eso para una vida en el Evangelio y no ser comidos por este sistema perverso inestable sepamos en nuestra vida a qué cosas prestarle atención y a qué cosas decirle que está al lado le vas a prestar el oído porque podemos estar atentos y no significa que oigamos oír es mucho más serio que prestar atención o sea son dos cosas que van juntas pero muchas veces hay gente que te está dando hoy los maestros te dicen los chicos ya no te dan la cara porque están con el celular como muchos ahora no te dan la cara pero tampoco te dan el oído porque están en otro lado pero acá lo que estamos creyendo no es cierto que usted puede hacerse el que está atento pero no está escuchando bueno a mí me pasa muy seguido Adela me dice andá y llego al lugar ¿qué era lo que me pediste? pero escuchame una cosa ¿vos no me escuchás? no, no te escuché perdón me confieso entonces decirle al que está al lado ¿a qué le estás prestando tu oído? ¿a los periodistas de hoy? por eso hay gente hoy que está más afectada por el periodismo por lo que escucha en la tele lo que está todo el día mirando o en la radio y dejó de prestar el oído a lo que Dios nos quiere hablar y no es este oído ni estos ojos es los oídos más profundos que tenemos segundo nosotros necesitamos un receptor y un emisor de la verdad para el tiempo que estamos viviendo necesitamos un receptor pero también un emisor entonces oímos dice Pablo dice Pedro acá oímos en el monte de la transfiguración por eso nosotros tenemos que saber que no todas las personas que prestan atención oyen pero en el mundo tenemos que estar atentos no oyendo todo pero atentos a todo decirle que está al lado no oigas todo pero está atento a todo eso se llama un filtro ¿no? ¿qué es lo que yo voy a dejar entrar? algunos tienen el oído como decíamos antes un basurero porque ahí depositan cualquier basura y eso es un motivo a veces que no dormí después que andás con gastritis andás medio loco andás medio enfermo porque estás escuchando cualquier basura yo no escucho canto basura Marcos 9 2 dice seis días después Jesús tomó a Pedro a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos al monte alto y se les transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los pueda hacer tan blancos y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús entonces Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres en ramada una para ti otra para Moisés y otra para Elías porque no sabía lo que fíjese cuántos se identifican con Pablo con Pedro no sabía lo que hablaba pues estaban espantados entonces vino una nube que hizo le hizo sombra y desde la nube una voz que decía este es mi hijo amado a Eloís y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo y descendiendo ellos del monte les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto sino cuando el hijo del hombre hubiese resucitado de los muertos y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos no entendía nada cuánto nos identificamos con eso ahora fíjese que interesante en la era que nosotros estamos hoy algunos dicen yo quiero estar en el tiempo de David no, yo quiero estar en este tiempo de David no tenía Cristo no tenía el Espíritu Santo no, yo quiero ahora estamos en el lugar como dice Pedro ellos indagaron de las Escrituras y se dieron cuenta que esto no era para ellos estamos en el tiempo más glorioso el tiempo de la gracia el tiempo más glorioso Cristo revelado a cada uno de nosotros nosotros la habitación del Señor ahora fíjese que interesante esto qué hubiera resaltado usted si hubiera contado este hecho che como hemos a veces nosotros me acuerdo que una vez y Rodrigo siempre nos reíamos vino una vez un hermano un compañero del del ¿cómo se llama? del del instituto bíblico y este era un buen evangelista y predicaba mucho y cada vez que predicaba pegaba un salto y le llegó a algunos hermanos de otro lugar que un hermano que había estado acá dijo che este hermano cuando salta para arriba lo toma el Espíritu Santo y salta como dos metros no vio si había predicado la palabra si el Señor había hecho algo entre los hermanos lo que más vio era el salto que este hermano pegaba resulta después nos enteramos que era fisicoculturista pero no es que pega un salto de dos metros es lo exagerado porque nosotros tendemos todos a exagerar lo externo o no así porque acá Pedro dice sus ropas se volvieron tan blancas tan brillantes que ni siquiera con jabón ala se logra eso ¿no es cierto? pero ¿qué es lo que ellos vieron acá? primero que estaba Moisés la ley y después estaba Elías los profetas y tenía todo un simbolismo que tenía que ver la ley los profetas ¿por qué se guiaba el pueblo? viene una era diferente ahora tienen que oír a él ¿y Jesús qué les dijo? no lo digan hasta que el hijo del hombre haya resucitado no entendían nada nosotros ahora sí con el diario del luna entendemos ¿pero qué era lo importante? la luz resplandeciente los vestidos blancos o lo que ellos tenían que oír por eso de eso hablaba Pedro que ahora podríamos decir que Pedro dijo ¡ah! ahora sé lo que yo vi ese día y eso realmente nos pone de gozo a nosotros porque no es que usted tiene que saberlo todo en el momento sino es saber que usted debe estar abierto a decir Señor no lo sé pero quiero conocerte quiero aprender quiero que se me revele quiero ver y quiero dejar de hablar de fábulas de cuentos de otros sino realmente de lo que tú estás haciendo en nuestros días porque esa será una de las batallas de la hoy nosotros yo quiero decir no es un mensaje negativo nosotros sabemos que hay una hostilidad contra los diseños de Dios pero no tengamos miedo porque el fundamento de todas esas cosas es Cristo por eso trabajamos en que Cristo se ha formado en la familia para que la insatisfacción que nos provoca este sistema el otro día hablamos con unos hermanos acerca de la alimentación una hermana nos contaba que estaba haciendo esta dieta ¿cómo se llama? ¿la qué? ¿cómo se llama? que no come harina y dice esta hermana usted sabe que me invitaron a comer y hacía mucho tiempo que no comía harina y comí tallarines y yo cuando no como harina que estoy en esa dieta de no comer harina dice que a mí me haría falta pero bueno decía dice yo como y no tengo hambre después pero cuando comí harina al rato volví a tener hambre y en la harina hablábamos con Martín está puesto algo para que usted tenga deseo de comer tiene aditivos ¿sí? y eso es para que usted vuelva a comer ¿sí o no? entonces que lo que estamos hablando acá la palabra de Dios el enemigo hoy si su oído le prestamos a cualquier cosa y vamos a recibir toda la inspiración que el sistema nos va a proponer todos los días no es una cosa hecha así es para que usted quede totalmente prendido porque si yo fuera un periodista y trataría en una radio ¿qué trataría? de tirar ciertas bombas para que tenga más audiencia que sea verdad o no sea verdad es otra cosa pero que la gente va a estar más atenta y quiero decirle que este es un sistema operante de las tinieblas que se llama engaño y que trabaja día a día pero lo que estaban ellos no quedaron con ese con ese vestido tan blanco ni lo ni lo nombran más sino que ellos vieron otra cosa vieron que Moisés que Elía y Moisés hablaban con Jesús y de pronto mientras Pedro hablaba la nube se puso arriba y no dijo los hizo callar dijo este es mi hijo amado y a él oíd diga necesitamos un oído que oiga y necesitamos una boca que hable verdad porque Pedro dijo a mí me cargó una responsabilidad yo estuve en ese monte santo yo estuve en ese lugar y yo vi a Moisés vi a la ley ¿a quién le entregaron los diez mandamientos? que Jesús no cumplió diez mandamientos Jesús cumplió seiscientas trece leyes más porque no había forma de calmar al hombre que cada día aparecía una ley nueva no fueron diez pero vimos la ley y después vimos a quién al profeta Elías los profetas y qué decía Hebreos Dios habló mucho por profeta dice pero ahora Dios mismo le dice ahora tienen que oírlo a él por eso siempre la batalla será contra el Hijo de Dios contra la verdad contra lo que Dios nos va a permitir ver ¿amén? entonces tenemos que ver algunas cosas primero ¿cuántas cosas se empiezan a desestabilizar en el hogar cuando dejamos de escucharlo a él y escuchamos otras cosas? ¿cuántas cosas se desestabilizan en nuestra familia y lo más terrible en nuestro corazón en nuestra alma déjeme decirle que uno de los grandes de los mayores problemas que tenemos es un hombre que dejó de ser estable que no hay estabilidad emocional que no hay una estabilidad mental que no hay una estabilidad interna en las personas porque escuchan cualquier clase de basura y mentiras y tu alma y mi alma fue creada para ser habitada de la plenitud de Cristo de la verdad no desestabiliza una crisis a uno que está en la nueva creación no desestabiliza la muerte de un ser querido porque no está basada en algo está basada en la vida en el fundamento en Cristo y todas las cosas en Él tienen vida subsisten son sustentadas por su amor pero hoy encontramos un montón de debilidades que desestabilizan la vida de las personas no digo que no tenga que ir a ciertos lugares no me voy a poner en ese tema pero encuentro más personas hoy nosotros hablamos yo a veces hablo con personas y le digo a Adela este está mal de la cabeza está hablando cualquier pavada y a lo mejor es un amigo tuyo y a lo mejor es un hermano está turbado ¿qué le pasó? y porque empezó a escuchar cualquier clase de basura dejó de oír la voz del Señor porque lo único que traerá estabilidad a nuestra vida y lo que hará el hombre estable la familia estable que lo único que puede llenar el alma y la vida es la plenitud de su hijo es nosotros encontramos un montón de cosas gente que está desestabilizada si vos le pones el ¿cómo se llama Miguel? el cosito ese el nivel y está así para todos lados pero la estabilidad yo no la logro con mi fuerza ni con mi superioridad sino cuando yo vengo a la palabra y tengo una verdadera interpretación de lo que Dios está haciendo porque decíamos el domingo yo puedo tener la revelación pero necesito tener una buena interpretación de lo que Dios me está hablando para no caer en el engaño y de eso está hablando Pedro y de eso Dios nos está hablando estos días yo te haría una pregunta ¿cuán estable está tu matrimonio? o está agarrado de los pelos estás a punto de separarte ¿cuánto está de bien tu alma que estás totalmente propicio a lo que Dios te vaya a hablar estos días? o estoy en un estado donde no doy más estoy que reviento creo que mando a todo el mundo a pasear soy como una olla a presión estoy ¡pi! por lo menos cuando la olla presiona está así te está dando algunas señales que la comida está lista y se va a poner buena pero algunos están hace años que revientan así a veces Dios si le hace un agujero sale humo a lo loco en la cabeza ¿por qué? porque dejaron de escuchar al Señor en el huerto del Edén ese es un lugar donde el Señor puso a Adán y Eva era un ámbito no era un huerto geográfico aunque en un principio pero Dios nos hablaba más de un ámbito y ese era un ámbito donde Dios gobernaba pero el hombre ¿qué empezó a escuchar? a la serpiente escuchó y la serpiente no es vamos a poner si no vamos a poner empezó a escuchar la voz del engaño y empezó a entrar en un estado de disconformidad ¿y qué dijo Eva? ¿qué le dijo a la serpiente? si vos comes de ese árbol vas a ser como Dios ¿y si ya eran así? ¿o no? ya eran así el hombre tenía pecado no había pecado tenía una relación íntima con Dios tenía una relación íntima era de tú a tú no había ningún problema y hasta algunos de los más estudiosos dicen que Adán podía estar abajo del agua más de tres minutos para ponerle nombre a los peces vos sos delfín vos sos ballena hasta algunos dicen que podía estar arriba podía ver a las aves y decir vos sos sos un alcombo sos un águila porque los nombres que él le puso había una superioridad en él y ese es un estado de insatisfacción es Cristo más 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 la iglesia más la iglesia es un diseño divino de parte de Dios por eso nosotros tenemos que decir si este lugar es el lugar de mi contención es donde yo realmente acá se me apagan todos los diablos o realmente es el lugar donde Cristo está siendo edificado en mí y no estoy hablando del edificio de la iglesia el cuerpo de Cristo porque la insatisfacción ha llevado al hombre de hombres con hombres mujeres con mujeres de toda clase de perversidad de todas cosas perversas porque Dios los entregó a eso si Dios no te puedo llenar y bueno lo entregó a toda clase de perversidad así dice capítulo 1 del libro de Romanos 1, 2 y 3 pero después ve el 3, 4 y 5 habla del juicio de Dios entonces nosotros tenemos que ver hermano que estamos en un tiempo de insatisfacción por eso cuando usted compra algo Mercado Libre te dice tenés un mes para devolverlo ¿por qué? porque conoce el corazón y el carácter de los hombres sabe que está la devolución porque no es lo mismo verlo que tocarla a la tela ¿no es cierto? y todo entra por los ojos por eso algunos hermanos pudiendo venir están por online yo perdone menos lo entiendo porque una cosa es lo que yo veo acá pero otra cosa yo puedo estar al lado de mi hermano estar junto con él compartir la cena tocarnos abrazarnos que es parte de la vida de la vida de cuerpo siguen pensando bueno de lo único estoy seguro que a alguno que no pudo venir porque le duele algo pero mañana va a ir a trabajar porque no entendió que en el cuerpo se sana uno por lo menos yo lo experimento yo he venido partido al medio he venido totalmente mal y me he ido de acá totalmente fortalecido no por el ámbito no por las paredes sino por el ámbito por la gracia por el poder que opera en la vida en el cuerpo de Cristo entonces algunos dicen no ve porque estaba cansado y yo mañana le voy a llamar che fuiste al trabajo y sí porque si no me descuentan y podrías haber ido sano podrías haber disfrutado la vida corporativa la vida del cuerpo decíle creo que están hablando con con por eso decíle que a estar al lado hablamos muchas veces cualquier cosa por no prestar atención ahora decíle que a estar al lado que tenés que prestar atención tenés que prestar atención a lo que sucedió en la cruz pero no como un hecho sino como una realidad Jesús dijo consumado todas las cosas que se habilitaron desde la cruz por eso cuando nosotros vemos la cruz no es las promesas que Dios nos da y creemos que hay promesas pero todas las promesas que había ya fueron cumplidas todas en Cristo usted cree que Dios va a deber alguna promesa las promesas del Padre se cumplieron todas en Cristo por eso nosotros tenemos que saber que sucedió en la cruz no en lo que va a venir sino en las cosas que Dios ya nos ha dado que es lo más poderoso el estado de insatisfacción te genera esto lo que va a venir y no te deja ver lo que tenés ¿no has visto? esa mujer que dejó ese marido y después ese marido lo ve con otro y dice mira era mi marido y ahora me casé con uno pero mejor me hubiera quedado con aquel o al revés te dicen o el auto este no sirve para nada y lo agarró el otro y lo hizo andar de goma porque el estado de insatisfacción que hay en el alma no te va a llenar nada porque como decía está hecha la trampa y no es que no coma harina pero el otro día estuve con unos hermanos que trabajan en Hellman allí en Varadero y me decían yo no le voy a decir todo lo que me dijo él pero muchas cosas porque todo está hecho con una intencionalidad que a usted le gusta y crea adicción para que usted lo siga consumiendo y eso son cosas de marketing no tengo para qué discutirla pero el hombre sabe cómo es el hombre por eso Pedro dice venid y gustad los que gustaron de la benignidad del Señor los que gustaron son los que permanecen mira lo que dice lo que dice Isaías 53 esto lo dijo muchos años antes ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado que dice por qué por herido de Dios y abatido diga más él fue herido y mire lo que dice ahora préstele atención un poquito nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga diga por sus llagas fuimos nosotros curados en qué verbo está hablando ya está cuánto nos apropiamos de esta verdad nos apropiamos de esta realidad por eso hablamos de inestabilidad de un estado de esquizofrenia no es cierto esta variación en cuanto al pensamiento que nada te llena a un estado donde hay una persona que vos no sabés en realidad quién es tiene varias personalidades entonces experimentamos la victoria de la cruz en nuestra vida por eso si prestamos atención a todo lo que desestabilizó la vida económica del país es realmente muchas veces tenemos que ver que es porque hemos hablado mal y nosotros sabemos todas las cosas que han desestabilizado al país la suba del dólar y esto lo otro y esto aquello y es malo los gobernantes meten presos a los que aumentan a esto y no hay forma porque el hombre es un estado totalmente de insatisfacción y de que va a desestabilizar todo lo que toque el hombre lo desestabiliza no es como decía un hermano dice no, usted no usa emplomada acá no, nosotros le damos a ojo bueno, así queda la pared ¿no es cierto? porque todo lo nosotros nos creemos más sabios que Dios nos creemos como Dios no, yo no necesito nada viste a su hermano que dice ¿cómo está tu casa? está todo bien no necesito nada está todo bien va ¿y qué nos costaría decir? necesito una ayuda ¿qué es malo eso? necesito un consejo porque no sé cómo hacer esto o usted ya nació sabiendo entonces después agarramos la Biblia y la agarramos para el llegó Jack el destripador como dijo vamos por parte porque los Jack destripador lo importante es la parte los que caminan en la nueva creación lo importante es el todo los Jack que hay les importa mi parte con tal que yo esté bien al resto que lo parta un rayo esa es la cultura de hoy ese es el pensamiento de hoy es el pensamiento del nihilismo el nihilismo es nada es un pozo oscuro y profundo nada ¿qué es tu matrimonio? nada ¿qué es tu vida? nada 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 es más ¿qué tal che cómo anda? nada mañana voy a trabajar nada lo me dice a cada rato y eso da como origen al relativismo y vivir matrimonial relativamente anda bien relativamente la ley de la Biblia entonces tiene un bolonqui en la cabeza que no hay nadie que te pueda llenar la plenitud yo no digo que uno pueda usar ciertas herramientas pero la plenitud no te la da nadie la plenitud te la va a dar él nada más por eso hay gente que tiene un estado de insatisfacción por ejemplo está toda la vida diciendo quiero jubilarme quiero jubilarme y llega la jubilación y dice ¿para qué me jubilé? ahora estoy deprimido no tengo nada para hacer entonces lo llaman de la municipalidad ¿no podría venir usted a colaborar con el qué sé yo a ir a cuidar el tránsito? no pero yo ya me jubilé entonces ¿quién te entiende hermano? yo cuando fui a Estados Unidos por primera vez me llamó la atención que en todos los puestos de peaje hay gente de 70 de 75 años son todos jubilados pero que seguramente que quieren trabajar iban a trabajar ahí no sé cómo es o pagarán deuda que tendrán con el Estado no lo sé pero una de las cosas que hoy encontramos la insatisfacción en eso cuando me jubile hoy, hoy domingo la verdad llega el domingo no quiero laburar y en la casa un perro buldó que no lo aguanta nadie ni siquiera se va ni un olor a sobaco no se afeita ¿no es cierto? y la mujer igual ni se depila es domingo o sábado y entonces porque y si protesta todo el día va a trabajar y llega el lunes otra vez ir a trabajar lunes otra vez sobre la ciudad la gente se ve así dicen sui generis pero bueno nosotros muchas veces quedamos en un estado de insatisfacción y el único que nos da plenitud en la vida es Cristo y no es andar a orar y orar cualquier cosa es conocerlo a Él dice nosotros hemos visto su majestad por eso admirar ¿a quién admiramos? admirar quiere decir digno de ser mirado decirle que está al lado la vida se hace más rápida más ágil más dinámica y espiritual cuando oímos aprendemos a oír primero antes que hablar a mí la maestra cuando dictamos decía ¿qué dijo señorita? y la señorita que nos decía primero escuchen y después escriban ¿a cuántos se lo dijeron? porque ni bien que la frase se largaba ya empezaba a escribir ¿qué dijo? imagínate 30 ¿qué dijo? y la maestra decía con tanta santa paciencia chicos primero escuchen y después escriban ¿qué necesitamos hoy? antes de hablar primero oír por eso cuando uno cuando tu hijo aprende a hablar y vienen los parientes y le decís primero a ver decí decí cuando ya creciste no hables no digas nada ¿no es cierto? así le decía mi mamá Pablo cuando venía nosotros teníamos el pastor venía Rufino y paraba en casa y le decía no hables porque cuando vos hablás metés la pata ¿no es cierto? no mal decía algunas cosas que el pastor se va y ahora es pastor él ahora entonces porque los padres somos así ¿no? cuando el nene es chiquito habla y después cuando crece un poquito no habla y los pibes dicen bueno ponete de acuerdo no es que cuando hablas me haces quedar mal entonces decirle un ministro de Dios tiene que ser primero un receptor y luego decirle que está al lado un emisor de la verdad que Dios te está mostrando decirle esta es la cirugía que tenemos que exponernos cada día es una cirugía que debe hacer en nuestra boca para que aprendamos primero a oír para luego hablar decirle que está al lado el evangelio no se trata de cómo hablamos sino cómo oímos porque como nosotros oímos vamos a determinar cómo hablamos hoy me estaban sirviendo y me sirvió un hermano y digo hay vacío yo quiero como es que le dije hay dame vacío no otra pala se me fue ahora un chiste iba a contar no no pero vacío dame vacío y este me dice todos los días los camioneros que me llaman vengo vacío yo le digo vacío 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 porque a lo mejor lo escuchó toda la vida no es cierto profesora porque de acuerdo a lo que usted escuche si usted escuchó en su vida toda la vida que su mamá y su papá decía hay gapas en esta casa ¿cómo va a decir usted? hay gapas ¿y quién se lo va a sacar? si mi mamá lo decía sí o no ¿y tiene algo de malo? no tiene algunos problemas que me como dijo uno yo tenía un profesor que se llamaba Celaya y él decía y escuchaba un hermano y alguno en la clase decía ¿cómo dijo usted Lucy? hay gapas no sabía que yo me llamo Celayga entonces un chiste malo pero este como usted escuchó toda la vida es como habla ¿no es cierto? por eso usted va a Córdoba y hablan así porque así escucharon toda la vida de sus padres ¿no? y después yo tenía un primo que venía acá a la Boulogia hace muchos años y le decía vos tenés que venir a Buenos Aires a comer entraña ¿qué es eso? le decía yo entraña pibe nunca comiste no no comí entraña nosotros no sabemos y me decía pero ustedes acá en la Boulogia no comen entraña cuando vengas a Buenos Aires te voy a hacer una soda entraña y fui y me lo hizo ahora hay entraña por todos lados pero acá no existía mucho ese corte ¿no? pero esto para hablar porteño ahora ¿por qué? ahora viste que iban esto de la Boulogia tres meses vivía a Buenos Aires ¿qué haces pibe? ¿cómo andás loco? ¿qué le decís vos de acá? salí de acá si vos sos de acá yo te conozco de acá ¿no es cierto? es como un hermano que vino de Brasil una vez y vino y me hablaba y los hermanos de ese lugar se enojaban ya es el brasilero ahora es como brasilero argentino nosotros lo vimos era de allá era de la y venía y hablaba todo así y te hablaba y dices yo es que no me acuerdo mucho de leer no me acuerdo de español y decía me decían todos los otros lo querían comer pasa que escuchó mucho portugués ¿no? es como una vez vino un chico acá y hablaba en inglés y cuando hablaba en español yo decía traeme la cuchara entonces el pibe el otro decía traeme la cuchara estoy hablando en inglés no pero así habla porque dice mira habla inglés hablo inglés traeme la cuchara bueno nosotros la iglesia nosotros era así usted iba a una iglesia de noruegos y en la primera fila todos decían oh tácolú Jesús tácolú y unos argentinos marca marca alpargata pero viste pero claro lo escuchaban tanto al pastor que decía tácolú 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 entonces hablaban creían que hablaban en lengua y era gracias señor o gracias está hablando en noruego porque usted lo que escucha sin discernir lo larga y de ahí salió el chiste este el teléfono descompuesto decirle lo primero que necesitamos es ser un receptor de la verdad que esa verdad se haya que diríamos nosotros que he aprendido y que se está haciendo carne en mí como un testigo de esa verdad para que podamos también transmitirla yo que esa gente que usted dice pero mejor este hermano que se calle nunca te pasó así que el vos que querés que hable no habla y el que querés que no habla hable es como un hijo viste en la casa que la madre está hacelo callar hacelo callar claro porque habla bien pero tiene un testimonio ¿no es cierto? yo tenía un hermano que era cuando me entregue al señor que el hermano que hablaba mucho del señor tenía un gordiní y cuando no le arrancaba le daba con él vieron que antes venían así que le hacían manija y este gordiní no arranca y cuando no arrancaba entonces recalentaba que lo agarraba le daba con el coso con la amarilla estaba todo abollado pero ese hermano como testificaba imagínatelo le decían por favor no digas nada porque el hermano ¿y ese? ¿por qué está tan abollado? nada bueno se me escapa el indio por ahí ¿no es cierto? por eso decirle Dios te va a dar un carácter es la forma en la que oímos y va a afectar nuestra vida para expresarlo y ese es el carácter que Dios está formando el carácter de Cristo en nuestra vida lo que oímos de Él es lo que queremos expresar y no digo como que seamos perfectos como que ya lo hemos logrado yo no soy un logrado soy uno que como dice la palabra lo que Cristo se ha formado yo voy hacia adelante no estoy mirando hacia atrás estoy mirando hacia adelante y reconozco que quiero ser hallado en Él pero reconozco que también tengo algunas materias pendientes pero ese carácter en mí no estoy hablando de lumonia el carácter de lo que Cristo se ha formado para poder expresarlo de alguna manera y expresar esta verdad por eso el carácter decirle que está no se puede modelar no podemos decir yo tengo que cambiar mi carácter nuestro carácter es la forma que concebimos la vida la expresamos y como nosotros la concebimos la vida tiene que ver con lo que oímos porque nuestro carácter decirle nuestro carácter se va a ir formando en base a lo que vamos escuchando de parte de Dios por eso necesitamos diga necesitamos la vida corporativa ¿qué era la iglesia judaica? ¿qué era la iglesia del primer tiempo? se juntaban y decían che yo vi esto y oí porque también el ver y el oír tenía que ver lo mismo yo oí esto pongámoslo y charlémoslo y así se iban edificando los unos ¿qué es el discipulado? acá tengo la hojita me dieron la hojita hermano no estamos viendo esto y vos yo también ¿y cómo? nos vamos yo vi aquello yo vi lo otro ¿y nos vamos qué? y vamos formando ¿el qué? el carácter de Cristo en nuestras vidas y vamos expresando esa medida no tenés que ser súper tenés que ser vos ya dejo acá entonces y tercero dice la palabra de Dios debemos estar atentos como a una antorcha que alumbra ¿dónde? en el lugar ahora ¿a qué tenemos que estar atentos? debemos estar atentos ¿a quién? a la antorcha que alumbra en el lugar ¿quién es? como a una antorcha ¿quién es esa antorcha? que venía ese lucero de la mañana que iban a ser en vuestros corazones ¿quién era? Cristo y esa antorcha ¿dónde está? ya vino y está en nosotros por eso hasta dice hasta que el lucero de la mañana el lucero de la mañana es la estrella brillante que se ve cuando está a punto de amanecer Cristo en Apocalipsis 22-16 Cristo es llamado la estrella resplandeciente de la mañana o sea qué importante es que nosotros podamos estar atentos y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 12 dice la palabra de Dios puesto los ojos en Jesús los ojos en Jesús ¿por qué? porque Jesús es el autor y el consumador de la fe de aquellos que le esperaban y le habían sido contados por justicia ¿quiénes eran? cuando ¿de dónde sale este capítulo 12? del anterior que es el 11 nosotros usamos capítulo pero eso era todo recorrido ¿y qué encontramos en el capítulo 11? ¿qué encontramos? a Noé ¿alguno más? a ver ¿alguno más? a Moisés a Jefté ¿a quién más? a Abraham ¿a quién más? todo esto Jesús Jesús consumó y absorbió podríamos decir la fe de Abraham Jesús absorbió la fe de Moisés Jesús fue la inundación de Noé Jesús fue la sangre en las casas de Egipto Jesús consumó la esperanza de la tierra prometida nosotros tenemos no que mirar a Noé y a José y a todo esto sino que ponemos en Jesús quien consumó esta obra quien es el autor de todas estas cosas por eso la palabra dice que Él es mayor que todos porque Jesús no es algo que algún día va a suceder es algo que ya sucedió y nos dejó a nosotros en una posición mayor ¿se entiende? Jesús no es algo que va a suceder claro que Noé todos ellos anunciaban señalaban hablaban de lo que venía pero Jesús consumó todo eso por eso dice el escritor a los hebreos pongamos los ojos en Él porque Él es el autor Él es el consumador de la fe aquel que sufrió tal contradicción de pecadores ¿para qué? para que el alma que no está llena para que el alma perdón permanezca en un estado de plenitud para que vuestra alma no se canse hasta desmayar porque contiene esta palabra la posibilidad de que nos desmayemos que nos cansemos que nos debilitemos porque esa es parte de esta vida y el que me diga lo contrario no le creo todos pasamos por diferentes dificultades pero ¿cómo me mantengo en un estado de plenitud? escuchando cualquier basura escuchando cualquier mentira y es muy probable que te caigas que quieras renunciar que quieras abortar y que no haya estar plaz que te llene no hay estrella más Él es la estrella de la mañana resplandeciente de la mañana Él es el alfa decía el escritor de Apocalipsis Él es el alfa Él es la omega el principio y el fin el lucero de la mañana es la primera estrella que se ve Él es todo en todo y por todos si perdemos esa visión estamos fritos porque no habrá nada que te llene yo no puedo darle plenitud a Adela ni a Adela a mí no podemos solamente lo encontramos en Él claro que nos amamos nos ayudamos y colaboramos el uno con el otro y nos vemos en Cristo pero la plenitud no se la puedo dar el Señor no le podés dar plenitud a tu hijo comprándole lo que a él se le antoja es ayudarlo a que conozca la cruz y que vea la plena satisfacción en el Señor por eso es prallet plena por eso siempre digo Mercado Libre sabe cómo es el corazón de los hombres si no te gusta tenés 30 días para devolverlo si usted viviera en Canadá usted puede ir a Canadá el día viernes comprarse un traje y el lunes traérselo de vuelta aunque lo haya pagado le devuelven la plata y sabe lo que hace la gente allá lo compra el viernes para la fiesta lo usa el sábado y lo devuelve el lunes porque echa la ley y echa la trampa porque el hombre es una plena insatisfacción todo el tiempo nada lo llena y ahí es cuando juega entra y decimos a lo bueno le decimos malo y a lo malo bueno a la luz tinieblas y a las tinieblas luz no hay quien te llene mi hermano no hay quien te aguante decía mi papá no te aguanta nadie no hay quien es como la gata no hay nada que te pueda llenar porque ese vacío que hay el único que puede darle plenitud es la vida de su hijo por eso para terminar el único que nos da plenitud es Jesús es Cristo Jesús el autor es más que Noé y Dios nos puso en un lugar mayor que nos puso en su hijo póngase de pie así termino que nos puso